Nuestra Nicaragua está hecha de vigor y de gloria y estamos hechos para la libertad, para la humanidad, para la alegría, para el trabajo y la paz. Desde anoche estamos viendo en la televisión internacional, el canal RT, un extraordinario programa que nos hace sentir tan orgullosos, más y más orgullosos de ser nicaragüenses, por gracia de Dios. En la lista de Eric está nuestra Nicaragua, tesoro entre dos océanos. ¡Qué hermosísimo! Y cuánta verdad. Somos un tesoro entre dos océanos y somos un tesoro en términos de valores, en términos de virtudes, porque la virtud está en ser sincero y fuerte, dice Darío. En términos de valentía, capacidad de trascendencia, saber trascender en todo momento, en toda circunstancia, todos los desafíos. Nos sentimos contentos de ese hermoso programa que se ha elaborado, que refleja nuestros patrimonios naturales, culturales, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir y nuestra manera de lucir. Esas riquezas, ese brillo de nuestra Nicaragua bendita, soberana y siempre libre. La lista de Eric, canal RT, presentándose en estos días, Nicaragua, tesoro entre dos océanos. ¡Cuánta verdad! Vamos a estar haciendo circular el link para que todos podamos verlo, quienes no lo han visto ya en la televisión por cable, para que todos podamos verlo y sentirnos más y más orgullosos de ser nicaragüenses, por gracia de Dios. Y bueno compañeros, a las puertas del fin de semana estamos, como cada fin de semana, celebrando la paz, agradeciéndole a Dios la paz, paz y cariño, paz y bienestar, paz y derechos, paz con derechos, paz, seguridad, estabilidad, prosperidad. Tenemos ocho mil actividades este fin de semana, una cantidad de eventos culturales, recreativos, festivos, festivales, carnavales, desfiles, pasarelas, elección y coronación de reina. Seguimos honrando nuestro infinito Rubén, sol que no declina en todo el país. Hay festivales también de la cultura caribeña, está la celebración también del King, Pulanca, en Bilby y Huaspán. Hay actividades familiares para el disfrute de las familias en todos los puertos turísticos. También tenemos en Tola la celebración del 125 aniversario de haber sido declarada ciudad. Luego tenemos deporte en grande, béisbol, fútbol, baloncesto, boxeo, natación, softball, voleibol, ajedrez, senderismo, kitbol, rally ciclísticos, juegos tradicionales. Y nos recordamos que estamos ya desatando las actividades, desarrollando la actividad que va a culminar con el deporte como fuerza de mujer, reconociendo a las mejores deportistas en todas las disciplinas y niveles en todo el país, y en todo el país activa o ya en retiro en la celebración grandiosa de nuestra Nicaragua con derechos de mujer el 8 de marzo. Hay 700 ferias de la economía familiar, de la gastronomía, del turismo familiar. Tenemos que ver cómo disfrutamos nuestra Nicaragua bendita y cómo disfrutamos de la paz que vivimos, que protagonizamos, porque somos cada uno de nosotros los que declaramos, decretamos y logramos una Nicaragua en paz, en paz y bienestar, en paz y derecho, en paz para trabajar y prosperar. Tenemos también ciclo escolar 2023, Vida y Esperanza, inaugurándose. El lunes por la mañana hemos dado a conocer el programa y hay muchas ferias entonces, ferias de útiles escolares, también hay ferias de salud. Recordemos que el martes presentamos el programa de todo el año, la campaña Escuela Saludable, siempre en el contexto de la inauguración del ciclo escolar. Vida y esperanza la tenemos en alto, las esperanzas milagrosas, portentosas, victoriosas en nuestra Nicaragua bendita. Tenemos también todas las actividades tradicionales que tienen que ver con corridas de toros, con la celebración de las fiestas tradicionales, una cantidad de municipios. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, San Marco, el dulce nombre de Jesús. Hoy está San Sebastián, allá en Diriamba, en Lofino. El Señor de Esquipulas, en Tipitapa, Santa María, el Sauce, en Moyogalpa, Ciudad Antigua, también en Las Minas. Señor Jesús, de la Buena Esperanza y el Divino Rostro de Jesús en Nandasmo. La Virgen de la Candelaria, en Terrabón, en la Trinidad, Chichigalpa, Teustepe, Comalapa y la Virgen de la Paz, en la Paz de Carazo. Veinte corridas de toros en todos los municipios que celebran fiestas tradicionales. En Masaya, departamento, en Carazo, ya sabemos, de Diriamba, San Marco, La Paz, en el Río San Juan, también Comunidad Buenavista y San Carlos, Comunidad Melchorita, San Sebastián. El Señor de Esquipulas, Cuajiniquil, Comarca, Cuajiniquil, Matagalpa, la Virgen de Candelaria, el Sauce, grande el Señor de Esquipulas, lindísima imagen que está preservada. Cuidada amorosamente con la devoción y la fe de los fieles. Y luego tenemos Chontales, decíamos Comalapa, Virgen de Candelaria y Santa Inés en Huaco. Y Pica, en Matagalpa, en Terrabón, en Matagalpa, en Carazo, en Diriamba, Santa María de Nueva Segovia, Chontales y el Sauce. Así que vamos adelante, celebrando la victoria de la paz y el bien, de la fe y la esperanza, de la alegría en nuestra Nicaragua, de bendición, trabajo para prosperar y tantas victorias que agradecemos al Padre. Una información importante es que en la reunión de ONG, responsables y solidarias que sostuvimos el miércoles, un organismo no gubernamental que apoya a los padres de niños con diabetes, nos planteó la necesidad de ampliar la cobertura desde el MINSA a los niños y adolescentes con diabetes. Entonces, el Ministerio de Salud está respondiendo que el programa, la cobertura de atención, esto es muy importante, la cobertura de atención a los niños con diabetes se extiende hasta los 18 años para que a partir de los 19 el seguimiento sea trasladado a los programas de atención a pacientes adultos con enfermedades crónicas. Es decir, los hoy niños que llegan a 14 años cubiertos por el programa del MINSA del Hospital de la Mascota para atender la diabetes infantil y juvenil, ahora ese programa se extiende hasta los 18 años y a partir de los 19 pasan a ser atendidos como parte ya de los programas para adultos, atendiendo, valga la redundancia, para adultos con enfermedades crónicas. Una buena noticia. Y otra buena noticia es que el Ministro Iván Acosta nos informa que a partir del pago de salario del mes de febrero se incorporará un ajuste salarial de un 5% como ha estado establecido para todos los servidores públicos, todos los servidores del pueblo en el estado y esto tanto en los ministerios como con otros poderes del estado. Son 40.000 en salud, 64.000 en educación, 51.000 en educadores en todas las modalidades, el 70% de la nómina garantizando que reciban este incremento del 5%. Después, a ver qué más dice esta nota del compañero Iván, el monto que implica este ajuste es de 1.600 millones de cortos. Está sostenido, proyectado y sostenido en el presupuesto general de la República. Y luego, compañeros, también tenemos el informe que nos brinda nuestra Policía Nacional de la Semana, en que los equipos de trabajo integrados por IRTRAM, las alcaldías municipales y la policía, han estado realizando las capacitaciones con organizaciones representativas de propietarios y conductores de caponera, así como de los usuarios en todo el país, y vamos adelante. Luego tenemos desde el sistema de producción, compañero o compañera, la inauguración de la finca de experimentación en cultivos y especies forestales, cultivos animales y especies en San José de Cusmapa, el Sistema Nacional de Producción, inaugurando esta nueva finca para la experimentación en todos los cultivos alrededor de las especies y los animales que viven en los bosques. Luego tenemos áreas de capacitación para las familias productoras del municipio de Cusmapa. Saneamiento en Altagracia, nos informa para 6.000 hermanos y hermanas, el compañero de Inbarreda de Llenacal. En educación estamos entregando obras de infraestructura escolar en el Guardabarranco, en el centro escolar Río Blanco, Matagalpa. Tenemos también compañeros, compañeras, aquí, a ver, la información que nos ofrece la compañera Loida Barreda de Inatec sobre pupitres, pizarras, inmobiliarios que se están entregando, los centros técnicos de todo el país para el año de capacitación y de formación técnica y tecnológica que estamos desarrollando, además de los nuevos centros. Y la buena noticia es que el Centro de Desarrollo de Talentos, que estará abriendo Inatec en el mes de marzo, llevará el nombre de la compañera Nieves Cajina, heroína cultural. Ella, al triunfo de la revolución, estaba entre las muy pocas, sino la única que trabajaba las jícaras de filigrán. Y se ocupó a avanzada edad y con afectaciones en la vista, porque esa artesanía requiere mucho ojo y se desgasta la visión. A pesar de eso, ella capacitó a grupos de artesanas para desarrollar ese oficio artístico con las jícaras y realizar lo que llamamos jícaras de filigrana. Esto fue en los años 80 y ahora, ella ya falleció, ahora creemos que debemos honrarla porque no solo es una demostración de un talento natural, de una capacidad natural que se fue desarrollando sin egoísmo, que supo compartir en todo momento su arte, su maestría, y que además contribuyó al desarrollo precisamente de muchos talentos locales y nacionales. Así que vamos a estar honrando a Doña Nieves Cajina Ugarte y saludando a su familia, a su hija, Nubia del Carmen Cajina Cubillo. Todos ellos nos han dado el consentimiento para que el centro, además con alegría, dicen ellos, lleve el nombre de Doña Nieves, también con una sobrina de nombre de María Petrona Sánchez, quien todavía habita allá en Buenos Aires, porque la hija de Doña Nieves, Nubia del Carmen, vive en el departamento de Chinandé. Un gran abrazo a las dos, reconociendo, honrando a Doña Nieves Cajina, heroína cultural. También tenemos la inauguración de la Escuela de Valores 2023 desde el Ministerio de la Familia. Y los bomberos que trasladaron los camiones que se van a usar en San Lucas, en la Estación de Bomberos Unidos número 163, que se entregará a las familias de San Lucas, Madrid, el próximo martes. Hoy viernes estamos entregando títulos, sobre todo en Managua, China, Andegas, Río San Juan, Riva Granada, Carazo, Caribe Norte, Rosita, Caribe Sur, El Tortuguero, Blufill y Nueva Guinea. 570 títulos de propiedad y 2.500 nuevos títulos la próxima semana. Inpesca y las cooperativas de productores pesqueros están ofreciendo en la Plaza de la Soberanía, mañana sábado, sus productos que son de verdad muy buscados por las familias de Managua. Tenemos apetecidos. Tenemos al Mefco con capitalizaciones en distintos departamentos y cabeceras, entregando silos, por ejemplo, para almacenar granos, herramientas y materiales de construcción para emprendimientos agrícolas y talleres. Mucha capacitación, sobre todo en el fin de semana. Pequeños negocios. Usuracero entrega créditos a 5.000 nuevas protagonistas esta semana que viene y hoy, 20 de enero, a 1.000 en 32 municipios. En el caso de la semana, son 95 municipios los que estarán coordinando con mujeres y familias emprendedoras para que se reciban estos nuevos financiamientos para fortalecer sus emprendimientos y también sus resultados. Estamos en la Comunidad La Ramada de San Nicolás Estelí, con una inversión de 4.800.000 Córdobas, estrenando energía eléctrica para 150 hermanos y hermanas. Nos informa el compañero Salvador Mansell. Y también, en cuidado del sistema de iluminación pública que se entrega a la familia de Santa María Nueva Segovia, son 500 protagonistas, 140 familias. Así estamos, compañeros, compañeras, contentos y orgullosos de vivir en este milagroso país, de ser nicaragüenses, de sentirnos más y más identificados con nuestra cultura, con la manera de ser y de vivir, con nuestros valores, con nuestra historia. Siempre hemos defendido el derecho a vivir en paz y a vivir con soberanía, a vivir con dignidad, orgullosos, tan orgullosos de esta Nicaragua nuestra, bendita, iluminada, siempre soberana, siempre libre. Aquí estamos y vamos adelante. También siempre más allá, en amor, en familia, en comunidad. Un abrazo a nuestro comandante Daniel para toda la familia, los jóvenes, las mujeres, los niños y niñas que empiezan sus clases en vida y esperanza el próximo lunes. Para todos, nuestros abrazos y nuestras esperanzas. Nuestras esperanzas, como dice Darío, enorme y celeste es esperanza. Abrazo, compañeros. Gracias. ¡Suscríbete!